Soy un tipo que dice lo que piensa, convenga o no convenga, sume o no sume. Digo, si soy esclavo de algo, es esclavo de lo que uno piensa y trato de sostener con la vida lo que digo con la boca. ¿Compañera? Sí. No, yo... Perdón, le dije compañera. Sí, 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 puede ser. Acostumbrada a hacer saplea. Sí, compañera. No, yo agrandome de eso que usted dijo que es que lo sostiene con el pecho, lo que dice con la boca. En realidad a mí me hace un poco de ruido porque yo noto como que hay una inestabilidad política, sin que atacarlo obviamente, pero usted participó en el Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires hasta el 92. A ver, yo no. Bueno, pero o sea que estuvo con Cajero, funcionario de Cajero. Sí, claro. Y después estuvo, bueno, con los K, que está ahora actualmente, con la Alianza. Y yo le quería preguntar, cuando se presentó con Farinello como diputado provincial, esa campaña la oficiaba Dualde. Entonces, me hace ruido cuando usted ahora lo taca, como que trajo un narcotráfico a la Argentina, cuando en su momento usted estaba muy ligado a Dualde. Bueno, no es así. Que Dualde bancara la campaña de Farinello, a mí eso no me costa. Es una afirmación que no corresponde. Yo fui concejal del Frente Grande en el 96, si no me equivoco, 97. Ahí. Y cuando encabecé los fiquetes de la matanza, era concejal. Que es lo que algunos se olvida. Que en vez de quedarme tranquilo en mi banca, con la secretaria y todas esas cosas, resolví salir a la calle, organizar la protesta social, no solo, con otros compañeros como Juan Carlos Valdivete y demás. Y hicimos lo que teníamos que hacer. Después el pueblo de la matanza me eligió en la lista de Farinello diputado. Yo saqué 23.000 votos más que los concejales, matanza. Y en eso no veo una incoherencia. Sí estuvo en el gobierno de Cafiero. Yo a los 27 años fui vicepresidente del Consejo General de Educación de la Provincia de Buenos Aires. Cuatro años. Y bueno, realmente fueron años donde pudimos hacer muchas cosas. En años muy convulsionados para la educación. Yo tenía una tarea de puente entre los sectores sindicales y los sectores del peronismo. Los viernes, estaba con Dualde, cuando usted estaba en la matanza, estaba viernes. Sí, pero nosotros le ganamos la elección al viernes. Va, empatamos. Seis concejales sacamos nosotros y seis concejales sacó viernes. O sea, con Dualde no estuvo nunca nada. Y te voy a contar algo más, porque por ahí algunos se van. Bueno, siendo concejales, cuatro concejales de la matanza, con la famosa investigación de la boleta a truchas, un millón setecientos mil, no, mil setecientas cincuenta boletas a truchas, por nueve millones de dólares, fuimos los que destituimos al intendente de PR, Héctor Gossi, en una de las más grandes investigaciones que haya hecho Consejo Deliberante alguno. La famosa historia de cómo cinco concejales le ganamos a 19, ¿no? La maravillosa historia que la pueden ver en Google. Sigo. En 2007, en una notación, dijiste que el gobierno de Cristina había apañado a funcionarios corruptos. ¿Quién sería tu funcionario? ¿Por qué lo dijiste? ¿Por qué pruebas? ¿Y por qué no lo anunciaste? No me acuerdo. Tengo la nota acá.